Bueno riders, como podéis ver en el vídeo de hoy tenemos una chaqueta totalmente racing y deportiva y una chaqueta de estas características tiene que tener unos aspectos muy concretos uno de ellos tiene que ser la movilidad, tienen que ser chaquetas muy cómodas pero que te permitan tener una gran movilidad cuando vamos encima de la moto y la otra es que tiene que tener unas protecciones acordes con este nivel de chaquetas que es muy alto y preparadas para correr en circuito o ir muy deprisa en calle vamos a ver un poco las características concretas de esta chaqueta podemos ver que es una chaqueta de corte racing, está hecha totalmente con piel lleva un 75% de piel de vaca y un 25% de piel de vacuno es decir, esta chaqueta es la Kangaroo Mix y lleva los dos tipos de piel tenemos un milímetro de grosor en cuanto a la piel y la confección de esta chaqueta un forro muy cómodo, 100% poliéster y que nos permite tener una gran ventilación se tiene que decir que esta chaqueta es para un uso de invierno o entretiempo con el calor vamos a padecer un poco por el tipo de piel que tiene es una chaqueta que como he dicho es una chaqueta muy cómoda y que tiene muy buenas protecciones que es uno de los aspectos fundamentales de este tipo de elementos, tenemos protecciones externas tanto a nivel de codo como a nivel de hombros, protecciones CPU y protecciones internas tanto a nivel de codo como a nivel de hombros, no lleva incluida la espaldera pero que sepáis que tiene un hueco para poder intercambiarla o poner una de mayor protección como podemos ver es una chaqueta de corte muy racing tiene una parte trasera que es un pelín más larga para que cuando vamos sentados en la moto llevemos una posición más racing o de altas velocidades pues que no nos entre aire por la parte de detrás siguiendo lo que viene a ser la estructura tenemos una joroba bastante grande que siempre pues nos va a permitir o proteger mejor dicho lo que viene a ser la columna vertebral para que no tengamos ese movimiento del cuello hacia atrás en caso de accidente y viene con una cremallera de conexión para poder juntarla con el pantalón de piel de este conjunto de la vela roque por supuesto tenemos una cremallera y cacana parte central unos ajustes de velcro tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba y es una chaqueta que es muy cómoda porque tiene unas inserciones de no pleno tanto en el cuello como en la parte de abajo que pues bueno van a evitar que siempre pues nos salgan algunos roces o que nos sintamos incómodos por supuesto también podemos ver que tiene cremalleras en ambos brazos en las mangas para un mejor ajuste y unos reflectantes en la parte lateral de los hombros es una chaqueta de un corte muy deportivo muy racing que es una chaqueta que va a ir muy bien que no vais a fallar si estáis pensando en comprarosla porque tiene muy buenas prestaciones a un precio de 163 euros y bueno si lo que queréis es tocar rodillas o ir rápido esta es la chaqueta ideal por lo que he dicho es una chaqueta muy versátil muy cómoda pero que tiene como factor principal la protección no obstante también podéis compraros esta chaqueta si tenéis otro tipo de moto pero el concepto es un concepto mucho más racing así que esta es la chaqueta de hoy chicos chicas la vela rocket que sepáis que la tenéis en varios colores que se puede combinar con los pantalones por separado del mono y bueno pues siempre podéis dejarnos un comentario en el apartado aquí en youtube que sepáis que está el precio totalmente actualizado en este momento que os podéis suscribir a nuestro canal activar la campanita darle un buen like si os ha gustado el vídeo y dejarnos un comentario en que os gustaría que analizásemos o hiciésemos una review en el próximo vídeo así que mucho gas riders y disfrutad del fin de semana